Por unanimidad o por mayoría de votos los siguientes hechos del objeto del veredicto. El número 1, por mayoría de 8 votos a favor y una contra, queda aprobado el hecho desfavorable. El número 2, por unanimidad de 9 votos, queda aprobado el hecho desfavorable. El número 3, por unanimidad de 9 votos, queda aprobado el hecho desfavorable. El número 4, por mayoría de 8 votos a favor y uno en contra, queda aprobado el hecho desfavorable. Al mismo tiempo han encontrado no aprobados y así lo declaran por unanimidad o por mayoría de votos los hechos descritos en los números del objeto del veredicto. El número 5, por unanimidad de 9 votos, no se considera aprobado el hecho desfavorable. Por lo anterior, el jurado, por unanimidad de 9 votos, de sus componentes, encontramos a la acusada Pilar Vuelves Andes, culpable del hecho delictuoso de causar la muerte a Manuel Lousas Castro. Siendo el veredicto de culpabilidad, el jurado emite el siguiente pronunciamiento sobre la aplicación del beneficio de remisión condicional de la pena y sobre la petición o no de indulto en la sentencia, que no le sea concedido el indulto.